¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta el cariño del público, siempre es como que mucha euforia, mucho cariño y sobre todo cuando escucho que corean mis canciones, créeme que es lo maravilloso, lo más especial para mí, así que siempre mi agradecimiento por ella. También se hicieron presentes artistas internacionales como el salsero colombiano Carlos Brito. Bueno, contento, contento de estar aquí compartiendo con esta gente, la gente de Guayaquil, la gente de Ecuador. El carnaval aquí en Guayaquil es beautiful, es maravilloso, cuando encuentras orquesta encuentras diversión sanamente, ya no es como antes, ahora Guayaquil festeja como debe de ser, con música. El entretenimiento estuvo dirigido para toda la familia, que destacó esta nueva forma de celebrar el carnaval. Es un carnaval culturalizado, es lo que queremos, disfrutarlo en familia, con buena música de nuestros artistas nacionales y disfrutarlo aquí, sin agua y con mucho respeto para todos. Y así se desarrolló este gran show artístico que celebró esta festividad con alegría y mucha diversión. Por esto y mucho más, Guayaquil es mi destino para celebrar el carnaval.